En vísperas de su debut dinámico internacional en el autódromo Piero Tarufi de Vallelunga, el piloto oficial de Lamborghini Andrea Calderalli ha puesto a prueba el nuevo revuelto, el primer superdeportivo V12 híbrido enchufable High Performance Electric Vehicle en el circuito romano. Presentado en el año del 60 aniversario de la marca, el revuelto define un nuevo paradigma en cuanto a prestaciones, deportividad y placer de conducción con una arquitectura sin precedentes, un diseño innovador, una aerodinámica de máxima eficiencia, un nuevo concepto de chasis de carbono y un sistema de propulsión de 1.015 caballos de potencia que combina el nuevo motor V12 con tres motores eléctricos. Junto a Lamborghini, Calderalli ha ganado algunos de los títulos más prestigiosos de la categoría de resistencia, incluida la tripe corona de GT World Challenge Europe en 2019 y las 24 horas de Daytona en la categoría GTD. Caldereri también forma parte del equipo que disputará la temporada 2024 del IMSA WeatherTech Sport Cup Championships al volante del nuevo Lamborghini SC63. El revuelto es un superdeportivo verdaderamente extraordinario. Es capaz de expresar una potencia fuera de lo común, pero también ofrece una excelente manejabilidad sobre la pista. La contribución de la aerodinámica activa en las curvas es significativa y el coche es capaz de generar una carga aerodinámica impresionante. Además, la nueva caja de cambios de doble embrague permite engranar las marchas a la velocidad de un rayo. Al mismo tiempo, la respuesta del revuelto es supersuave y fácil de controlar. ¡Gracias!